En esta ocasión con la revisión de los Paul George 4 Y bueno, aquí estamos ya viendo una ruptura de la tendencia más estilizada, más aerodinámica del modelo anterior De los tres modelos anteriores Con este número 4 Este número 4 pues viene muy austero Muy sencillo, minimalista digamos Pero bueno, pues no por ello deja de tener cosas a llamar la atención La primera de ellas pues es el color El color totalmente atractivo Muy psicodélico Nuevamente como nos gusta decir estilo noventero Con todos estos colores encendidos Y con esta colaboración con Gatorade pues sacan este color Vamos a analizar la zapatilla Primer elemento La suela realmente es bastante, bastante dura En el fondo Aunque la parte rugosa si es un poco más suavecita Insisto, es muy rígida esta parte Si es una suela Pues que va a dar mucho de que hablar para exteriores Muy, muy, muy recomendable para exteriores Tenemos aquí el orificio que nos deja ver Pues la válvula de aire Que va a dar más acolchonamiento a nuestros pasos La entrezuela Es una entrezuela, miren Muy acolchonada Pues en la línea de lo que Bounce Y lo que el Ice Strike en Adidas están haciendo En la parte superior Que es lo que vamos a encontrar Vamos a encontrar dos materiales Primero en el exterior Es esta malla Con estos colores Y la red En la parte interior De la zapatilla Ahora Esta es la parte superior La parte exterior Del cuerpo del tenis En la parte interior Vamos a tener La segunda capa Compuesta Por el cuerpo del tenis Que es un textil bastante macizo Que me recuerda un poco al textil De las Paul George 1 Que era exactamente la misma calidad Y el neopreno de la lengüeta Que viene unido Al cuerpo del tenis En la parte posterior Vamos a tener Este refuerzo Bastante bueno Macizón Para el talón Que deben de tener Todas las zapatillas De basquetbol En la parte interior Realmente no nos vamos a encontrar Con sorpresas Ni nada Lo que si Nos llama la atención Es el acolchonamiento Para el talón Y el talón de Aquiles El talón bajo Y el talón alto Un acolchonamiento Magnífico Espléndido Que lo hemos estado viendo En los últimos modelos De todos los Modelos de tenis Para basquetbol Vamos a tener Aparte de las agujetas Pues este cierre Para sujetar nuestros pies Me parece que viene Un poco angosto Insisto Los que somos de pie Gordo O en peine Prominente Pues si Nos va a costar Un poquito de trabajo Por eso Pues checate bien Un poco los números Normalmente para Que ajuste bien Pedimos un número Un poquito más grande Y si no Bueno pues ya los tendrás Que domar A tu número Repetimos Una muy buena opción Para lifestyle Y para una combinación Con un outfit Pues muy este Muy extrovertido Muy atractivo Estos tenis en el color El precio es 3,299 pesos Hasta donde tenemos entendido Aprovecha la oferta Del buen fin Vamos a ver